Bien, estamos en el Camarín Claro Vive, estamos atentos a la competencia internacional, es un nivel de alto, altísimo, ¿no? Alto es poco, altísimo, estamos todos contentos, estamos todos felices con esta competencia internacional, con la competencia folclórica. Vamos a recordar que mañana vamos a saber quién se lleva la gaviota de plata y tenemos que entregar nosotros también algunos datos sabrosos, porque acabamos de estar con Luciano Pereira, que próximamente ya se va a presentar en minutos en la Quinta Vergara, después de 15 años, como lo vimos, nervioso, haciendo ejercicios vocales, también ejercicio físico, porque así se vive la previa para subirse en esta tremenda presentación. Estaba vocalizando. Noche romántica, Ángeles. Es que... Sí, nos tenemos que tomar la mano nosotros ya. Oye, estaba vocalizando a Luciano Pereira, estaba ejercitándose, estaba también elongando, porque está todo listo y dispuesta en la Quinta Vergara. Tenemos unos enamorados. ¡Ay, lindo! Pancho Saavedra y Karen Tovipaño que llegaron acá. ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Pasen, permiso, me saludo por la cámara! Karen, ¿cómo lo han pasado en esta noche tan romántica? Muy bien, cantábamos, bailábamos con Alborán, quedamos fascinadísimos con él. Pablo El Balán se pasó. Se pasó. La competencia y fusión humor, ¿qué les puedo decir? Fusión humor, lo máximo, lo máximo. De verdad, se pasaron, una rutina linda, social, completa. Nada, yo les deseo a los mejores a los chiquillos, conocemos su trayectoria, los hemos presentado en muchos festivales. Hemos estado juntos con ellos en tantas partes, así que... Se lo merecen, se lo merecen. Besos, todas las gaviotas y estos besos y abrazos por lo comprometido y por el tremendo espectáculo que vimos. Pancho, está Luciano Pereira, está listo, va camino, va camino. Es compañero de ustedes en el jurado también. ¿Qué esperan de él? Le haría 100 hijos, como disculpación. Está listo nuestro chinito de Luján, que nos estamos esperando ya. Y nosotros pedirle al público también, que hoy día vino a ver a Pablo El Balán, que vino a disfrutar también con fusión humor, que hoy disfruten de este show de Luciano Pereira, porque sabemos cuánto se ha preparado. Y bueno, después nos mandaron un VHS con fusión humor, ¿no? Así será. Pancho Karen, en Minuto Volvemos, seguimos disfrutando de Viña 2020. Pausa comercial, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!